Sin lugar a duda que para nuestra universidad es muy importante los logros deportivos que se han alcanzado. Pero bueno, la verdad que la satisfacción es muy grande por el trabajo que se viene haciendo a lo largo del tiempo. Martín con su cuerpo técnico, los padres, la comisión que colabora día a día, han hecho un trabajo excepcional, un trabajo que dormía desde mucho tiempo. Y no solamente para nuestra universidad es un logro muy importante, sino también para la ciudad en un deporte que hace mucho y no se logra nada importante. Haber tenido este logro en este nacional es muy importante. El profesor Becerra decía, salieron subcampeonas en el provincial, esto les permitió clasificar a la copa. Bueno, son distintos pasos de un proceso desde hace 5 años que va teniendo frutos, pero que implica también desafíos. Sí, sin lugar a duda, nosotros somos los primeros que sabemos lo que implican los desafíos, la carga. Por eso te nombré recién lo importante, el trabajo del cuerpo docente, de la comisión de los padres, el trabajo de apoyo que hacemos nosotros desde la universidad, porque lamentablemente dentro de la ciudad no tenemos una competencia que pueda ayudar a las chicas a mejorar su rendimiento. Dependemos de estar federados en la provincia y de jugar abiertos en distintos lugares que implican gastos. O sea que bueno, desde la universidad siempre colaborando y apoyando para que estas chicas puedan seguir teniendo sus competencias, que es lo que les ayuda a estar a este nivel.